¡Ale, ale, ale! Para ir al estadio, al estadio de Quinto. Que bonito bebé, cuando salgo de cancha. Para ir al estadio, al estadio de Quinto. Que bonito bebé, cuando salgo de cancha. Para ir al estadio, al estadio de Quinto. Quinto. Que bonito bebé. Por favor! ¡Gracias! 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 ¡Que bote, que bote, que bote el pueblo nuevo! ¡Que bote, que bote, que bote, que bote! ¡Que bote, que bote, que bote, que bote! ¡Que bote, que bote, que bote! ¡Que bote, que bote! ¡Que bote, que bote! ¡Que bote, que bote! ¡Que 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 bote! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!